¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy nos hemos venido hasta aquí, hasta Castelserás, porque en este pabellón que estáis viendo, mañana y pasado se va a disputar la Maratón de Fútbol Sala de la localidad. En total juegan 16 equipos que se disputarán el premio para el ganador, que son 650 euros. El segundo clasificado se llevará 350 euros y el tercero y el cuarto una paredilla conmemorativa. Además, mañana el Club Deportivo Caspe presentará su equipación para la temporada 2017-2018. El acto tendrá lugar a la vez que la final del Torneo de Fútbol 7 de la localidad. Cabe destacar que esta temporada que viene, la 2017-2018, el Club Deportivo Caspe jugará en tercera división después del ascenso logrado la pasada campaña de este preferente. También mañana en seno los amantes de la BTT tienen una cita, porque se disputa la novena edición de la BTT Senérica. La prueba tiene dos posibles recorridos, uno de 25 kilómetros y 550 metros de desnivel acumulado y otro largo de 52 kilómetros y casi 1.300 metros de desnivel. La salida será en seno a las 9 de la mañana. También tenemos una cita el domingo con el fútbol del más alto nivel, porque las Bajo Aragonesas Silvia Meseguer y Bárbara La Torre defenderán los colores de España en la Eurocopa Femenina. Jugarán el domingo a las 9 menos cuarto un partido de la fase de grupos contra Inglaterra. Para terminar, el lunes se disputará el campus de la Puebla de Ijar de Fútbol Sala, conocido como Campus Zafán, y está destinado para niños de 5 a 15 años. Y esto es todo amigos, esta es la agenda que tenemos para este fin de semana. Pasen un buen fin de semana deportivo. La unión. Una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Nuevo Mazda CX-5. Jim Baitai. Drive Together.